Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, jueves 28 de marzo. Empezamos a grabar a las 5 menos 10 de la tarde y hoy es la última jornada ya de este trimestre, de este primer trimestre que ha sido muy alcista en las bolsas. Recuerden que mañana estará cerrado tanto Estados Unidos como Europa y que el lunes Estados Unidos volverá ya a la total normalidad, mientras que en Europa seguiremos cerrado. Ya en Europa volveremos el martes, así que último día del trimestre para todos, con los debidos ajustes, cuadres de cartera y demás, pero eso sí, en ningún momento de la sesión, al menos por ahora, han vuelto a aparecer los rebalanceos vendedores de fin de trimestre, posiblemente estén ya agotados. Tenemos en Europa subidas moderadas, el DAX sube 0,14%, el Eurostoxx 50 sube 0,12%, pero se mantiene claramente por encima de 5.000, el Stoxx 600 sube 0,22% y el Ibex pues está prácticamente plano con una subida muy pequeña por la bajada de las utilities, 0,54% europeas que ponderan mucho en el índice. El dólar está fuerte, menos 0,23% el euro contra el dólar, la libra plano, dólar yen 151,31%. Los operadores opinan lo siguiente, saco un poco el consenso de las opiniones de los grandes bancos. Creen que a pesar de las amenazas, el Banco Central japonés no va a entrar por el momento. Si pasara de 152 se cree que puede dar un tirón el dólar yen y ya a partir del tirón después del 152 los analistas dan por prácticamente seguro que por encima de esos niveles empezaría a intervenir el Banco Central de Japón. Así que ese puede ser el juego. Meterse ahora al alza es un poco peligroso, francamente. Sería mejor esperar que otros lo mandaran un poco más al alza y empezar a pensar ya por ahí que esto se puede dar la vuelta. Y bastante. Si entran a saco no va a ser cosa de dos o tres figuritas. El Bitcoin sube 2,83%, sigue fortísimo, alcista completamente, recuperó el Kiyun como vimos esta mañana, 71.400. Y los bonos pues están más o menos planos intentando hacer la digestión de los numerosos datos macro que tenemos en el día. En cuanto a Europa, pues ese desastroso dato de ventas al por menor en Alemania, menos 2,7% interanual cuando se esperaba menos 0,8. O sea, vamos, peor imposible. Alemania está hecho unos zorros. Luego hemos tenido en Estados Unidos paro semanal, un poquito mejor de lo esperado, 210.000 cuando se esperaban 212.000. Un dato de Producto Interior Bruto muy contra los bonos. Producto Interior Bruto en Estados Unidos final del cuarto trimestre, 3,4%. Cuando se esperaba 3,2%. Lo que pasa es que ha mermado un poco el efecto dañino, el hecho de que el PCE subyacente que se deriva de comparar el Producto Interior Bruto nominal con el real, pues ha quedado en 2 cuando se esperaba 2,1%. Un poquito mejor. Pero el dato que más impacto ha tenido, sin ningún género de duda, ha sido el PMI de Chicago. El indicador de manufacturas de Chicago que se ha ido a 41,4%, nada más y nada menos. 41,4% indica muy profunda recesión en las manufacturas de la zona de Chicago. Como saben, es una zona muy industrial, mucha manufactura de automoción, por ejemplo. 41,4%. Recuerden que ya es contracción por debajo de 50. 41,4% indica recesión profunda. Cuando se esperaba 46, fíjense a qué distancia está, y desde un dato anterior de 44. Aquí tienen un gráfico de la cifra realmente malísimo. Se mueven unos niveles ya muy cercanos a esto del 2023, que fueron los peores. 2022, en fin, está fatal. Está indicando contracción en general. Todas las encuestas regionales de reservas federales regionales están saliendo muy malas. Algo se cuece en la economía y la Reserva Federal lo ha debido ver. Y de ahí ese tono dovis un poco raro de Powell, a pesar de que la inflación está tensa, porque deben estar viéndose venir algo. Lo que pasa es que no lo van a reconocer. Por ejemplo, hoy se ha dado otro dato regional de menor categoría, pero que es que son todos iguales, están saliendo todos parecidos. El dato de la Reserva Federal de Kansas City de Manufacturas, menos 9, cuando el anterior fue más 3. O sea, muy mal dato. Por cierto, que dentro del dato de PMI de Chicago, los precios estaban subiendo. Un tono bastante estanflacionista. También otro dato importante ha sido el de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Ha salido un dato muy robusto, muy fuerte, 79,4 de confianza del consumidor, cuando se esperaba 76,5. Y este es el mejor dato desde el año 2021. Recuerdo que de las dos encuestas de confianza del consumidor que hay, esta de la Universidad de Michigan, es la que más pegada está al tema de consumo en sí mismo. La otra de Conferesboar, que la conocimos hace pocos días, esa está más pegada a la situación laboral de las personas. Pero ha habido algo en esta encuesta que ha tranquilizado muchísimo al mercado, a los bonos también y a las bolsas que ya ven que están muy tranquilas. S&P 500 sube 0,12, Nasdaq un poquito y el Russell sube con fuerza un 1,07. Y es que la expectativa de inflación a un año dentro de este dato de la Universidad de Michigan ha quedado en 2,9% tan solo cuando se esperaba 3,1%. Y este es un dato muy seguido como una especie de indicador adelantado de lo que puede pasar con la inflación. Así que esta cifra ha tranquilizado mucho los ánimos y deja con cierto optimismo al mercado de cara al importantísimo dato de PCE de mañana que se dará con el mercado cerrado. Mañana, como no hay bolsa, pues en principio no haré vídeos. No sé, en la apertura podría hacer algo, pero solo si ha pasado algo durante la noche así gordo. Si no, haré un vídeo especial después del dato de PCE mañana. A la una y media de la tarde, hora española. Ahora haré un vídeo para ver si ha pasado algo en Asia interesante durante la noche y analizar ese dato de PCE que aunque esté el mercado cerrado, pues seguramente cuando abra Wall Street el lunes va a tener importantes repercusiones. Así que haremos un vídeo después de este dato de PCE mañana para ver un poco cómo han ido las cosas. Hoy algunos valores de los 7 magníficos están perjudicando claramente a los índices. Fíjense que el Nasdaq y el S&P 500 se quedan atrás, mientras que el Russell está subiendo mucho. Si un Russell que está intentando romper el movimiento lateral, por fin. De momento aún no lo ha roto, bajo mi punto de vista ni de lejos. Hay que estar atentos. Pero fíjense, por ejemplo, Apple. Ahí está con una caída fuerte del 1,43%. Está perjudicando mucho a los índices y la caída pues no es gratuita. Es que por un lado, DZ Bank le ha bajado de comprar a mantener y por otro lado ha recibido la noticia de que retrasa la fabricación de su iPhone plegable hasta el año 2027. La verdad es que no le sale una buena noticia a Apple ni por equivocación. Y otro valor que está también perjudicando mucho es Tesla. Tesla sigue en su profunda tendencia bajista. Hoy vuelve a caer un 2,06% y se fijan en el rebote. Se ha estrellado exactamente a la altura del Kijun. Bueno, pues las malas noticias para Tesla las tenemos. En que tanto RBC como Deutsche Bank, ambas entidades, han rebajado bastante notablemente las previsiones de entrega de vehículos que tenían hechas sobre Tesla para los próximos meses. Entonces el tema no ha sentado bien y como les decía pues un menos 2,06%. Menos mal que compensa un poco las cosas. Nvidia que como no pues está subiendo tras la mini corrección que ha tenido estos dos últimos días pues hoy está subiendo un 0,46%. Nuestro indicador de RSI aún no indica pérdida de momentum y ni siquiera ha empezado a luchar con el Kijun que está un poco más abajo en 875. Recuerden que el 1000 ofrece una resistencia psicológica por número redondo bastante difícil de pasar. El oro ha sido la estrella de la jornada con una subida del 1,05%. Está súper bien hasta 2.213. A nivel de spot está en zona cercana a máximos históricos. A nivel de futuros aún no. Pero desde luego ha roto el lateral. Está muy fuerte. Nuestro indicador RSI está dando señal de compra desde más abajo. Y próxima resistencia pues en el entorno de los 2.213 aproximadamente. Muchas compras de China. Muchas compras de otros. Bueno, hay quien ve muchas lecturas en esta subida del oro. Se puede dar muchas lecturas. Nuevo miedo a la inflación. Búsqueda de valor refugio. La deuda muy alta. A gusto del consumidor. Y la mala noticia del día pues es que el petróleo también está muy fuerte. Con una subida al 1,5%. Parece que el mercado se ha convencido de que la rebaja de producción de la OPEP y de Rusia pues es una realidad. Y de ahí pues que se estén tensando las cosas. Además, la situación geopolítica sigue invitando al temor. Rusia, por ejemplo, había noticias hace pocos minutos de que seguía empeñada en inculpar a Ucrania en el atentado este. Esto hace temer nuevas acciones bélicas. No se termina de acercar un acuerdo tampoco en la banda de Gaza. Más líos con los UTIs. Bueno, pues todo esto favorece al petróleo. Más 1,54 que está en la zona 82,61. Rápidamente, los sectores europeos, pues el sector de lujo que es el predominante bien, más 0,69. Petróleo más 0,62. Los bancos también bien, más 0,80. Y el que se ha quedado descolgado completamente, como decíamos al principio, ha sido UTIs con una caída de 0,64%. Le damos un vistazo técnico al futuro. Tendencia alcista aplastante, total y absoluta. No hay resistencias claras, está en subida libre. No hay pérdida de momentum. Siguiente soporte técnico, que no cuantitativo, en 5,222 a la altura del Kiyun. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal, si aún no lo han hecho. A nivel de vídeos personales, como les decía antes, pues en principio les veo después del dato de PCE, con un pequeño vídeo de análisis de lo que ha salido ahí y si ha habido alguna novedad durante el día en Asia. Luego el sábado tendremos el vídeo de todos los sábados con las cuatro claves de la semana. Y el domingo, pues el vídeo de reflexión de los domingos. No vamos a cambiar nada, excepto que mañana no hay bolsa y no habrá apertura, media sesión y demás. Les deseo que pasen muy buen fin de semana, muy buenas vacaciones. No olviden darle un vistazo al canal, aunque estén de vacaciones, que siempre estamos ahí informando. Y gracias, como siempre, a todos los amables escuchantes que nos ven desde toda Hispanoamérica. Hasta mañana. Gracias.